Hoy vamos a conversar con Gina acerca de su propuesta ganadora en el premio a la investigación e innovación educativa de la Secretaría de Educación y del IDET. Gina, cuéntanos en dónde está ubicado tu colegio, cómo es tu colegio y cómo es la población a la que atiendes esta institución. Bueno, mi colegio está ubicado en Ciudad Bolívar. Los chicos que pertenecen a la institución son chicos que están en estrato 1 y 2. Son chicos con bastantes carencias a nivel económico. Tenemos una población con niños con necesidades educativas especiales porque la institución educativa es una institución inclusiva. Atendemos niños con síndrome de Down y pues a raíz de eso pues también se ve que hay anteriormente por cada tres niños que hubieran en un salón pues era como un niño regular. Ahora no. Entonces ahora ya tenemos niños, tenemos 42, 43 estudiantes donde 8 o 7 de ellos son niños con necesidades educativas especiales. Tú eres profesora de matemáticas. Soy docente de matemáticas. Cuéntanos cómo se llama tu propuesta ganadora y qué objetivo buscabas alcanzar con esta propuesta. Ok, la propuesta se llama técnicas de papiroflexia para la enseñanza de la geometría. El objetivo de la propuesta era incursionar de nuevo la geometría en el aula. ¿Por qué? Porque nosotros los docentes de matemáticas tendemos a otros contenidos curriculares del área como son los contenidos que están en la malla curricular son bastante extensos. Entonces esos contenidos curriculares tiende uno a lo que es la parte de geometría y estadística dejarlas de lado. En la investigación lo que se hizo fue mostrar que no es un problema de solamente Colombia. Es un problema que no lo está viviendo Bogotá sino es un problema yo podría decir que a nivel latinoamericano y sino mundial que la geometría se deja de lado. Y resulta que eso mismo en las pruebas a ver se está evidenciando. ¿Por qué? Porque resulta que el Ministerio de Educación asume que los estándares que se están proponiendo se llevan a cabalidad. Entonces resulta que eso no pasa. Yo en la institución educativa tengo de grado sexto a noveno cuatro horas de matemáticas y en grado décimo y once tres horas. Entonces... ¿Cuál es la importancia de enseñar la geometría? Para que nos escuchen los seguidores de portal. Vale. La importancia... Entonces bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces la importancia de la geometría entonces estábamos viendo en las pruebas a ver que un gran porcentaje de las preguntas que se hacen en las pruebas a ver son de contenido geométrico. Entonces, cuando vamos a ver, pues los chicos no tienen herramientas para contestar estas preguntas porque son temas que jamás han visto, ¿sí? Pero independientemente de las pruebas externas, ¿para qué le sirve a un estudiante saber geometría? Para todo. Para todo. ¿Para qué le sirve? Para todo. Porque si tú te das cuenta, la geometría nos rodea. Todo absolutamente, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es geometría, ¿sí? Entonces ese es el problema, que no se les ha hecho a ellos que esos contenidos sean tangibles, que sean vivibles para ellos, ¿sí? O sea, ellos pueden estar rodeados de cuadros, de rectángulos, de rombos, pero realmente no identifican ni siquiera las figuras, ¿sí? Ni sus propiedades métricas, ni ningún tipo de propiedad en una figura geométrica. ¿Y tu propuesta se orienta a que ellos realmente vivan la geometría? A que la vivan, a que la construyan. Entonces resulta que ellos, a través del origami o papiroflexia, ellos empiezan a construir. Y cuando están construyendo sus figuras, están aprendiendo, están cogiendo en sus manos un cuadrado y están haciendo relaciones con lo que tienen a su alrededor, están mirando que es un vértice, están mirando que es un lado, pueden hallar un perímetro, pueden hallar un área, pero lo tienen en sus manos, ¿sí? Es diferente que un profesor se pare en el tablero y dibuje un cuadrado y diga, esto es un cuadrado. Diferente que ellos lo tengan en sus manos y puedan manipularlo y con ellos construir otras cosas, ¿sí? Con ellos construir figuras, con ellos construir otros mundos posibles, decíamos nosotros, en alguna oportunidad con ellos. Porque de la propuesta han salido cosas muy bonitas. Uno les da las indicaciones de algún tipo de módulo, pero ellos resultan construyendo otras cosas. Entonces también nos dimos cuenta que se estaba dando la creatividad con ellos, que estaban haciendo análisis de atributos de las figuras de otra manera y están infiriendo, perdón, cosas que tal vez ni siquiera yo hubiera podido pensar que ellos lo iban a hacer. ¿Esta es una propuesta fácilmente aplicable en cualquier región del país? Sí. En Nariño, en el Amazonas, en la Mojira. Sí. ¿Cualquier profesor de matemáticas podría aplicarla sin muchas complicaciones? Sí. Acá la situación es de querer, es de empezar a buscar otro tipo de estrategias. Porque el origami no es una situación de pronto tan fácil para todo el mundo, por el tipo de la manipulación del papel y en el sentido de estar dando instrucciones. Pero mira que para mí, yo cuando empecé a hacer figuras en origami, llegó la propuesta alguna vez a la universidad, soy egresada de la universidad distrital. Llegó la propuesta, algunos compañeros llegaron a decir, no, en un colegio distrital, precisamente en el colegio Camilo Torres, estaban dictando los talleres de origami. Yo pues no podía asistir, pero ya era querer. Dije, oiga, esto tiene muchísima aplicabilidad con mi área. Yo puedo aplicarle esto a mis estudiantes más adelante. Y sí, me apropié muchísimo de lo que es el origami, de lo que es la papiroflexia. No es el origami, y pues a la pregunta que tú me realizas, oiga, ¿será que con un solo papel, de pronto haciendo un barquito puedo enseñar geometría? Claro que sí. ¿Que voy a hacer el sombrerito puedo enseñar geometría? Todo el tiempo tú estás enseñando geometría a través del origami. Pero las figuras que nosotros hacemos no es el barquito, son figuras modulares. Son figuras que pueden tener mínimo dos módulos, máximo pueden tener 700, 800 módulos, ¿sí? Que no solamente hace la parte de entender, sino también de interiorizar. Y la otra parte muy bonita que se ha construido con el proyecto, es que no solamente están los estudiantes involucrados en el proyecto, sino sus familias, ¿sí? Entonces las familias también se han dado cuenta que los chicos están aprendiendo de otra manera y están colaborando en ese aprendizaje. ¿Esas instrucciones de esas figuras las encuentran las personas que estén interesadas en esta propuesta en tu texto, en el libro? Sí. Hay algunos de más o menos, podríamos decir que más o menos hay unas siete figuras que están paso a paso. El paso a paso de cada una de esas figuras se encuentra en el texto. Bueno, muchas gracias Gina. Invitamos a todos a que consulten esta propuesta que puede ser de gran interés y gran aplicabilidad en las aulas de matemáticas para no olvidar la geometría por su importancia para la formación integral de los seres humanos. Muchas gracias Gina. A ti muchas gracias.